¡Liz! ¡No! ¡Liz! ¡Liz! ¡Cierro, el Cierro! ¡Liz! ¡Hueve, mis amores! ¡Hueve... ¡Hueveve, mi riba! ¡Hueve! ¡Hueve, mi riba! ¡No hay derecho ¡Que adicción! ¡Alcerte amigo! ¡Ouuu! ¡Cierro, Cierro, Cierro! ¡Cierro, Cierro, Cierro, Cierro! Diablo, diablo, diablo Diablo, 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 diablo Diablo, 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 diablo Diablo, diablo, diablo Dibintos, nenes, adolescentes Jugación, un montón Dejo también Hay baile como dejas Cuando yo sigo en una lección unidad Como hermano a bailar Y con tan como Pueda llegar A la vieja ¡Ahhh! ¿Qué le damos, muchachos? ¡Felicidad! ¡Sí, sí! ¡Fuera el cacho! ¡Felices! 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 ¡La tiene grana! ¡La tiene grana! ¡La con la gran chica, chico! ¡La con la gran chica! Es como una gran banana ¡Sí, sí, sí! se armó, se armó, se armó ¡Ay sí! ¡Me encantan! ¡Todos los paladdursos!